¡Suscríbete! 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 ¡Papó y amé Shite! ¡Comé ké! ¡Papó y amé Shite! ¡Bamme y bebé! ¡Comé ké! ¡Bamme y bebé! ¡Comé ké! ¡A danse a que da más ver! Mi costa voy a mi ché Mami mi ché Me come ché En tante que te va a placer Mi costa voy a mi ché En tante que te va a placer Como é que? En tante que te va a placer 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 Encosta, pon a mexer 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 Encosta, pon a mexer